¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos a Memanía! En este video voy a analizar con datos estadísticos y de mercado, como siempre lo hago aquí, desde los fundamentales, porque creo que el Bitcoin tiene altas probabilidades, mucha tensión, de llegar a los 80 mil dólares a finales de abril. Así que si tú eres una de esas personas que esta semana ha tenido un poco de incertidumbre por la corrección que ha tenido el Bitcoin, pues no te despegues, ya que con toda esta información que te voy a dar acá, incluso puedes aprovechar precisamente estas correcciones que ha tenido el Bitcoin, como lo están haciendo los inversionistas institucionales. ¡Comencemos! Para las personas que tuvieron la oportunidad de ver mi video la semana pasada, el 19 de marzo, voy a poner una línea acá, en más o menos la fecha que se emitió, en donde les estuve comentando que a pesar de estas recuperaciones, es que en su momento estaba teniendo el Bitcoin, yo la verdad veía pues que podría tener más correcciones en ese momento y tal cual fue lo que sucedió. Pero algo que se me olvidó comentarles, porque a veces lo que me pasa es que pues yo hago muchos análisis de activos o del Bitcoin específico, pero cuando ya entro a grabación se me olvida porque estoy pensando en lo siguiente que voy a decir. Pero algo que la verdad se me escapó comentarles es que cuando el Bitcoin pues llega digamos a sus niveles récords tiene un comportamiento muy similar y lo que quiero detenerme es en lo siguiente y quiero que se enfoquen acá en este punto en la gráfica. Cuando el Bitcoin llegó a su nivel más alto, el 21 de febrero, más o menos en los 58 mil dólares, que fue efectivamente un nivel récord, tuvo posteriormente este comportamiento, que fue precisamente una corrección muy profunda, luego recuperaciones, como que un segundo intento y nuevamente una caída mayor. Básicamente ese fue el comportamiento. Luego efectivamente cuando volvió a romper niveles récords, más o menos en los 62 mil dólares, el 13 de marzo, que ha sido pues entre otras el nivel máximo al que ha llegado el Bitcoin hasta este momento, prácticamente como ves, si lo comparas con este comportamiento es muy similar. Es decir, tuvo nivel récord, luego tuvo una corrección muy profunda, llegó a su nivel más o menos de los 53 mil dólares y luego tuvo un intento de recuperación y luego una caída mayor, tal cual como lo veíamos acá, intento de recuperación y una caída más profunda. Por eso es que cuando estábamos acá en este punto, pues yo la verdad lo veía que era como un amago, como lo que le llaman un engaño en el trading para luego tener una caída pues mucho más profunda. Y es que al tener en cuenta, digamos, este tipo de comportamientos que como saben, pues yo la verdad no me detengo mucho en todas esas figuras que muchos traders analizan para tal vez proyectar comportamientos futuros, sino yo soy más en la acción en el precio y en comparar, digamos, comportamientos históricos y tal cual fue lo que efectivamente sucedió. Y es que últimamente es muy importante tener en cuenta los comportamientos del Bitcoin con base en los contratos de opciones, porque si vemos en esta gráfica acá, digamos, identificamos los últimos viernes de cada mes, que es cuando se vencen esos contratos de opciones en Bitcoin. Entonces, por ejemplo, todo esto acá es enero y este es el último viernes de enero. Todo esto es febrero, el último viernes de febrero y todo esto es marzo, el último viernes de marzo. Entonces, lo que pasa normalmente es que comenzamos la primera, las primeras dos semanas del mes con crecimientos, crecimientos y luego acá aprovechan, digamos, en este ejemplo de enero, tenemos un crecimiento de un 80% aproximadamente y luego aquí es cuando aprovechan, digamos, a mitad del mes a meter muchos contratos con presión a la baja, sí, lo que se llama como sales. Y entonces, para generar presiones a la caída y es cuando efectivamente a final de mes, pues se vencen esos contratos, ya lograron su objetivo, en este caso los inversionistas, liberan entonces, ya obtienen la rentabilidad, se acaban esos contratos y es cuando se libera el precio nuevamente y en el caso, por ejemplo, de febrero, pues tuvo todo un crecimiento de un 99%. Claro, llega otra vez a esos niveles récords en ese momento y es cuando efectivamente los inversionistas aprovechan en masa a meterle muchos contratos y generar una presión en el precio, se vence, digamos, ya a final de mes, efectivamente logran su objetivo nuevamente y es cuando el precio otra vez se dispara. Entonces, lo que ha pasado en las últimas dos semanas con esta corrección que ha tenido el Bitcoin, pues es efectivamente eso, digamos, se ha generado acá una presión y en estos momentos, pues estamos ya terminando. Ayer, pues se acabaron, digamos, se vencieron esos contratos y es cuando ya efectivamente, pues hemos visto cómo ha tenido una recuperación. Pero en términos generales, pues la verdad es que marzo, digamos, si lo comparamos con otros meses, pues no ha sido del todo malo. Es decir, hemos visto, por ejemplo, cómo en el 2011, pues tuvimos un 8.8% de caída. En el 2015 tuvimos un 4% de caída. El 2018 fue grande, 32% y en el 2020 un 25%. Pero si lo vemos, digamos, y lo comparamos desde el 1 de marzo a lo que ha pasado hoy, pues la verdad es que el comportamiento, pues no ha sido tan malo. Es decir, vemos acá 1 de marzo, que sería este punto de acá, como ves, 1 de marzo. Y a, digamos, al nivel que está en estos momentos, aproximadamente en los 54 mil 300 dólares, pues hemos tenido más o menos un crecimiento de un 18.87%. Y es que una gráfica que muestra claramente el sentimiento alcista de los inversionistas institucionales en estos momentos, que a pesar de la corrección que ha tenido el Bitcoin, pues no están, digamos, preocupados, sino todo lo contrario, están aprovechando para comprar más barato, es esta gráfica de Coinbase que identifica el NetFlow. ¿Qué significa esto? Básicamente nos muestra el dinero, los dólares que están entrando a Coinbase para comprar Bitcoin y luego sacarlo. Sí, entonces sacarlo a billeteras frías, pues obviamente para su protección. Y es que para los que tal vez no conocen Coinbase, Coinbase pues es una de las plataformas más grandes, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, que pues claro, presta este servicio de compra y venta de Bitcoin y de otras criptomonedas, no solamente a inversionistas pequeños, sino también a grandes. Incluso pues se sabe que, por ejemplo, MicroStrategy lo ha estado utilizando. Sabemos que pues muchos de estos inversionistas grandes utilizan el mercado OTC, pero hay otros que se quieren ir con este tipo de plataformas, digamos que les genera también confianza. Entonces básicamente lo que hacen es comprar grandes cantidades en dólares, obviamente, y luego ese Bitcoin que han comprado lo sacan y es cuando efectivamente se identifica en este tipo de salidas. Estas barras rojas que ves aquí, digamos en la parte de abajo, largas, pues muestran grandes sumas de Bitcoin saliendo de la plataforma Coinbase para efectivamente guardarlas y tenerlas ahí holdeando pues en el largo plazo. Entonces, como ves, digamos, cuando se han tenido estas salidas, es cuando en paralelo se ve como el precio del Bitcoin ha estado en ascenso. Entonces, básicamente lo que sucede es que ellos entran acá con muchos dólares, compran, luego lo sacan y efectivamente va generando una presión en el precio. Vemos como efectivamente lo mismo pasó en febrero. Esto fue en enero acá, luego en febrero lo mismo. Estuvieron comprando grandes sumas, llegamos a ese nivel récord. Y luego en marzo, cuando tuvimos pues el nivel récord de los 62 mil dólares, aproximadamente ves como entró muchísimo dinero acá. Y es cuando pues efectivamente salió todo este Bitcoin para resguardarlo. Pero lo interesante es que, claro, los inversionistas institucionales, pues efectivamente, como ves, no compraron acá en el nivel alto de los 62 mil dólares. Esperaron a que el precio cayera para comprar más barato. Y es esta semana cuando efectivamente han estado comprando, como ves, pues han entrado fuertes sumas de dólares que luego se han convertido en Bitcoin y es lo que han estado sacando. ¿Qué significa esto? Bueno, que se espera en las próximas semanas, tal cual como sucedió anteriormente, unas recuperaciones en el precio, tal cual como, repito, ha estado pues sucediendo en anteriores ocasiones con este tipo de fenómenos. Y es que el tip aquí va, por ejemplo, en esta gráfica que ya consolida todo este mismo comportamiento que les digo, pero en todas las plataformas de intercambio. Porque si ves, cuando efectivamente ha entrado, por el otro lado, ha entrado mucho Bitcoin a estas plataformas, es cuando posteriormente hemos tenido caídas en el precio. ¿Por qué? Porque la gente entra con su Bitcoin, pues para venderlo. Entonces, claro, genera una presión a la venta y es cuando tenemos esas correcciones. Entonces, clave lo que está pasando en estos momentos tras bambalinas, que cuando digamos algunos están como llamando a miedo, pues por el otro lado, los que realmente saben de la proyección que tiene el Bitcoin en el largo plazo, que son todos estos empresas institucionales, digamos grandes capitales, pues están por ese lado comprando mucho más económico. Y es que, por ejemplo, hay otras gráficas que también están viendo en estos momentos, que es, por ejemplo, esta de hacer una relación entre el riesgo y la recompensa. Entonces, por ejemplo, cuando estuvimos en esas, digamos, niveles de saturación en el precio, a finales del 2017, principio del 2018, es cuando fue mucho más alto. También, por ejemplo, en el 2014, 2013, como antesala a estas caídas que tuvo el Bitcoin, pues se llega como a esos niveles altos, en donde es mucho más costoso con relación a la posible recompensa que se puede obtener de estar invirtiendo en Bitcoin. Entonces, lo que significa es que en la medida, digamos, en que va las fuerzas del mercado, llega un punto de saturación en donde pues es mucho más arriesgado en términos de cada dólar que se va invirtiendo en Bitcoin sobre la recompensa potencial que se va a obtener con esa compra. En estos momentos, pues estamos prácticamente en un nivel neutro, a pesar de el crecimiento que ha tenido el Bitcoin en los últimos tres meses. Y es decir, todavía no estamos ni siquiera a ese nivel de saturación, o ese nivel máximo, más o menos en el 0.02, 0.04, donde posteriormente tuvimos estas correcciones en el precio, pues que ya todos hemos conocido. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que todavía hay mucho espacio de crecimiento, hasta que efectivamente sea mucho más arriesgado invertir en Bitcoin en términos de la recompensa futura que se puede obtener. ¿Y por qué es que, bueno, con toda esta información que les estoy diciendo, que pues como ves está prácticamente mostrándonos una senda alcista que tiene el Bitcoin, es que los traders en estos momentos y los inversionistas, digamos, de opciones, pues lo que es lo que están viendo, efectivamente están viendo todo este tipo de datos estadísticos y de mercado, más allá de lo que haga, digamos, una figura en el Bitcoin. Y le están apostando a que, digamos, si pongo acá en esta gráfica el 30 de abril, que es obviamente el último día, el último día del mes en términos de contratos, pues lo que nos está mostrando acá es que existe acá en este punto 4,842 contratos en calls en el nivel de los 80 mil dólares. Es decir, hay una gran cantidad de inversionistas que en este momento le están apostando a que el Bitcoin a finales de abril, mucha atención, podría llegar a los 80 mil dólares. Esto no significa, y aquí sí quiero ser enfático, que eso es lo que va a pasar, sino que con toda esta combinación de, digamos, lo que les he dicho de todos estos efectos del mercado que van efectivamente abonando cada vez ir entrando más, cada vez está entrando más dinero institucional. Y por el otro lado, ese sentimiento alcista de los inversionistas que le apuestan, digamos, a las opciones, pues claramente es hacia esa hoja de ruta que se va dando. Hay unas altas probabilidades que efectivamente eso suceda. Y es que si lo vemos ya en términos, digamos, de este índice de liquidez del Bitcoin, en donde también consolida todas las plataformas de intercambio, pues la verdad, si lo vemos ya en términos reales, pues no es tan descabellado pensar que podría tener un crecimiento, digamos, de acá, pasar a un, más o menos, a unos niveles de unos 80 mil dólares por acá. Es decir, podría tener a, digamos, a comportamiento de hoy, al nivel en el que está el Bitcoin aproximadamente en los 52 mil 295 dólares, de más o menos una recuperación de un 58.55%. Lo hemos visto en anteriores ocasiones, incluso por lo siguiente. Y es que abril, y mucha atención también con esto, es uno de los meses en donde el Bitcoin típicamente tiene comportamientos excepcionales. Por ejemplo, en el 2011, pues tuvo un comportamiento, un crecimiento de un 346%, 2013 un 48%, 2017 27%, 2018 33%, en el 2020 34.5%. Es decir, si se hiciera incluso, por ejemplo, un promedio acá, pues un 50% no sería tal vez tan descabellado pensar que podría tener una recuperación el Bitcoin. Entonces, claro, todos estos son comportamientos que están viendo y proyecciones que podría tener de acuerdo a todos estos datos, pero algo que sí podría suceder es que efectivamente podría tener una ligera recuperación, perdón, una ligera corrección, como les he dicho, y posteriormente ya tener un impulso mayor. Y es que estamos viendo también, por el otro lado, que precisamente con todo este hype y este sentimiento alcista que tiene el Bitcoin por estos días, pues Fidelity, que es una de las empresas financieras más grandes a nivel de los Estados Unidos, también le está apostando que, pues esto tal vez hace tres años no se hubiera pensado, está tratando de hacer un lanzamiento ahora sí de un ETF de Bitcoin. Y esto es obviamente otra parte de confianza. Ya está entregando el formato S-1, que es ante, digamos, ante la SEC, para efectivamente hacer todo el trámite para comenzar a tener este ETF de Bitcoin. Y esto claramente, pues va a hacer que incluso mucho más dinero institucional entre de forma indirecta, no obviamente comprando Bitcoin, pero al menos en un instrumento que ellos ya conocen y que posteriormente puede ser otra puerta que se abre a ya entrar y pues invertir, ahí sí comprar directamente Bitcoin. Así que mi resumen con todo esto es, tranquilos, yo sé que pues obviamente estuvimos hablando de esta corrección, que efectivamente sucedió, pero esto no significa que vamos a llegar a niveles ceros mañana, todo lo contrario, son procesos normales que está teniendo el Bitcoin y que son realmente aprovechados precisamente por las personas que saben, por los que tienen el dinero, para incrementar su posición y de esta manera pues luego obtener ganancias futuras. Muy bien amigos, esto es todo lo que tenía para compartirles en este video, espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de les pide, pues me gustaría saber cómo están viendo el Bitcoin para abril, ya que estamos pues prácticamente a final de este mes, me gustaría saber qué están pensando, si creen que puede tener un crecimiento enorme, que podría llegar a los 80 mil, 100 mil, 200 mil, no sé, o también que puede tener una caída profunda, que podría llegar por ejemplo al nivel de los 40 mil dólares, digamos este nivel anterior de más o menos los 42 mil dólares, que también podría pues ser un escenario posible. Como siempre voy a estar muy atento a todas tus preguntas, dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram, arroba comunidad Invemania. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.